Let it, 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 bang, bang. Bienvenidos a otro capítulo de Filósofos Contemporáneos. En este capítulo vamos a abordar un importante filósofo pensador que nació en la ciudad de Dijon, Francia, en el 2 de noviembre de 1861 y falleció el 4 de junio de 1949 en Francia, también en la ciudad Aix-en-Provence. Este importante filósofo se llama Maurice Blondel y su principal obra es La Acción o La Acción en español. Otra obra importante a destacar es Lettres et Lettres, es decir, el otro y los otros, ¿cierto? Se podría traducir así al español. Esta importante obra, La Acción, escrita en 1893, nos plantea el interesante pensamiento de Maurice Blondel que empieza con la pregunta, ¿sí o no? ¿Y sí o no de qué? Podríamos pensar, ¿sí o no? Esa pregunta es como muy general. Él se pregunta el sí o no del sentido de la vida del propio hombre y él dice, ¿será que la vida del hombre, el hombre mismo tiene sentido? ¿Tiene sentido su existencia? ¿Tiene sentido que él viva? A lo que él irá respondiendo que lo principal en el hombre es el actuar. Lo propio, lo fundamental del hombre es el actuar. De ahí que la acción es lo que va llevando al hombre a construir su vida, ¿cierto? Que esa acción no es perfecta, no es como el último punto de partida, no es infinita, pero abre al hombre al infinito. Esto es como lo que plantea Maurice Blondel, ¿cierto? La acción en el hombre es lo que le va dando sentido. Para Maurice también es importante el concepto de la voluntad. Él habla de una voluntad queriente y una voluntad que quiere, una voluntad volente y una voluntad que es la volición en sí, que es como lo que lleva al hombre a tomar sus decisiones, a decidir. En este sentido, él toma esa dialéctica de la razón hegeliana, esa dialéctica hegeliana, y la concretiza en la dialéctica de la vida, que se va dando por la voluntad, que se va dando además por la acción. En este sentido, también, Maurice Blondel plantea algo muy importante en el hombre, que es su finitud. El hombre es consciente de que su vida tiene que terminar, de que su vida es finita, pero también tiene esa apertura al infinito, que es Dios, que es el único que le da como sentido también. Es importante entender, que no lo mencioné antes, que Maurice Blondel era religioso, era cristiano. Por lo tanto, es un filósofo cristiano, y podemos ver que él, en últimas, también trae como su filosofía a depender de Dios. Por eso él dice que de Dios depende como esa vida del hombre. Además de esto, se le considera vitalista, por lo que ya les había comentado, ¿cierto? Porque su dialéctica va en torno a la vida. Es concretizar esa dialéctica de Hegel, de la razón, del espíritu absoluto, en esa dialéctica de la vida. Digamos que fundamentalmente, para entender a Maurice Blondel, entendemos este concepto. La acción, la voluntad, la finitud, en el hombre, son como lo que lo va guiando también a ese ser infinito, que es Dios. Bueno, muchas gracias por estar en este otro capítulo de Filósofos Contemporáneos. Nos vemos luego y que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal!